muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis como os habéis podido imaginar por el título os traigo una nueva entrevista en este caso a una organización tipo faith es una academia y bueno no voy a enrollar tampoco todas las imágenes que vais a ver los primeros 10-15 minutos son de ellos y las cosas que hacen así que bueno vamos al lío dentro muy buenas señores qué tal bueno estamos aquí la entrevista lo primero de todo presentados quién sois yo soy nick racam el nombre de mi personaje no sólo aquí sino en otros en otros juegos es nicolai look racam y empecé allá por la 3.0 no tuve ningún tipo de ayuda y creo que ni siquiera sabía que era 3.0 empecé un poco antes de que el parche anterior de que añadieran lepsky y bueno juego habitualmente cuatro horas al día desde entonces y hasta hoy y espero que llegara hasta la cosa y yo soy soliza mecenas de la de la academia y empecé a jugar al estadístico en 2015 a finales pero jugué un par de meses y como en esa época había poco que hacer me cansé y he vuelto hace poco y estar en un clan pero me salí porque no me gusta mucho el rol que llevaban y encontré bueno la academia que están formando me apunté bueno yo soy marcia soy compañero de anubis y en cuanto a la organización habitualmente se nos se nos denomina como organización como al principio de todo ya casi antes de la entrevista no se nos dijo no somos ninguna organización somos una faiz aunque realmente no teníamos un modo de organización al cual escoger no somos una comunidad que ni siquiera acepta miembros sólo afiliados en realidad somos una academia de formación que aceptamos a cualquier persona que está empezando en star citizen o que realmente lleva mucho tiempo parado quiere volver a empezar y se siente un poco perdido o confuso con algunos parches que cambian brutalmente como ha sido este nuevo sistema de vuelo pues toda esa gente tiene tiene cabida en nuestra academia y todos aquellos que están en parte enamorados de star citizen y como yo mismo lo viví hace mucho tiempo que yo empecé absolutamente solo y muchas de las cosas que me sucedían es que star citizen era brutal en muchísimos aspectos pero cosas como por ejemplo la incapacidad de obtener naves de manera sencilla porque ahora cada vez es un poco más en el último parche con toda la droga pues aún era un poquito más fácil pero hace mucho era bastante muy complicado si no estabas en la ptu y cosas como por ejemplo algunos bugs que realmente se pueden solucionar pulsando dos veces un botón o apagando y encendiendo la nave o moviéndote de sitio haciendo algo que simplemente si nadie te lo dice tú a ti no se te ocurre hacerlo y llega un momento que puedes acabar viendo te puedes acabar viendo frustrado en star citizen y no puedes acabar disfrutándolo tanto entonces yo incluso entré en una organización y no no fue como yo esperaba porque en las organizaciones grandes y las medianas a veces también ocurre no te no no toman el tiempo necesario para que tú puedas disfrutar un alfa como es con todos su parte mala entonces yo lo que fue lo que hice fue salir de esa organización y empecé un proyecto un proyecto imperio en el cual yo me metí en todos los servidores de star citizen que pude en todas las salas en todos los chats y cada vez que alguien decía hola soy nuevo manualmente le habría privado decía y yo puedo estar ahí para ayudarte y te dejaré las naves que tengo que no son muchas y yo a un trabajazo en realidad porque eso requiere estar ahí es más lo tengo varias cuentas para estar en distintos sitios y que voy a notificando muy bien pues lo que voy a hacer ahora es bueno porque porque vuestra face porque esta academia se llama hiperión no porque a mí el primer lo primero que se viene a la cabeza es la nave la nave del star vale pues has acertado y es de la gente es de la poca gente que quizás te ha dado pista el icono que tengo de jim rey no después el perfil de si es que anubis tenía que ser no podía ser otro vale si escogí hiperión es es curioso porque yo cuando empecé antes de la academia tiene un proyecto y yo les llamé así proyecto hiperión comentabais que vuestro es una face lo que tenéis y que aceptáis solamente miembros como afiliados no si vale pues cuánta gente sois cuántos afiliados tenéis en la face con el face pues miro hicimos un cambio de servidor y creo que se quedaron atrás 8 que quedaron inactivos así que tendríamos que contar 8 estudiantes más unos 20 que tenemos en este servidor actual y después tenemos creo que siete instructores distintos dos mecenas y después tenemos avales de otras organizaciones total que tengo que sacar la calculadora no un segundito si somos unos 40 y tantos miembros en total contando solo estudiantes 27 creo vale y una pregunta que puede parecer tonta pero no lo es tanto hacéis exámenes como academia que es hoy no pero si hacemos un aprobado entre comillas hay momentos en que decimos que uno de nuestros estudiantes ya tiene lo suficiente como para graduar si en ese momento es cuando le aconsejamos las las organizaciones que debería pensarse en en ir para ampliar su todo lo que tiene siendo de star citizen la interacción con otras corporaciones hacer eventos distintos a los nuestros y todo eso o sea que realmente vosotros es como una especie de hall de entrada al juego sí pero no tienen por qué o sea tienen por qué irse a otras organizaciones también se pueden quedar aquí ayudando si si quieren tengo una pregunta para ti soliza y es que bueno tu rango es mecenas explícale a las personas explícale a todos los que nos están viendo qué es tu rango qué significa mecenas ahora mismo hay tres rangos que son instructor estudiante y mecenas el mecenas sería el que va a aportar dinero a los estudiantes para que en su carrera o su rol que quieran o para probar diferentes roles también aparte de dejar dinero dejaríamos naves en alquiler de diferentes roles como sería la minería o para carga como una jula una jube para que vayan viendo lo que más les gusta y en función de eso elijan su rol principal en ese caso ya que estabais hablando de naves que podéis prestar y tal sí que de qué flota disponéis qué flota tenéis disponible para aquellas personas que entren en la academia teniendo en cuenta que sois un grupo reducido de 40 personas actualmente pues para ser tan pocos tenemos bastante variedad de naves y sobre todo en función de los diferentes si quieres hacer carga por lo tenemos varias hulbe y varias hulce que están bastante bien sobre todo para enseñar las hulbe y algún y perdón a que te interrumpa un pequeño inciso este tipo de preguntas de que flota disponéis y tal es como preguntar cuánto cobras o a quién votas o sea me refiero que contestar de medida de lo que veáis conveniente eso podemos contestar absolutamente todo o sea quitando las flotas que está explicando soliza que tenemos muchas hul tenemos sobre todo el comercio tenemos cáteres tenemos bastantes muchos cazas tenemos algunas prospectos que hemos escogido a propósito para poder prestar las no sólo eso sino que tenemos dos avales importantes que son uno morna que es el aval de la organización de la de la colmena y al ringer que es el aval de la corporación de ag corp y ellos nos dejan sus naves y las necesitamos incluso varios de los que quieren ayudar y afiliados de la academia nos dejan desde prospector a hammerheads hay una kraken hay polaris que más vulture también reclame 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 hay vanguards creo que si vamos a que disponéis de una muy buena flota no parece que casi todas y las que no tenemos pues en cualquier momento si son necesarias por ejemplo si yo veo que no se han visto ninguna de ese tipo y nos da la oportunidad de aprender un rol en concreto a mí no me importa en absoluto quemar las que tengo cogerla y enseñarla en absoluto está está de lujo la verdad pues bueno ya que estamos técnicamente vosotros sois una bueno no soy una organización sois una fey sin embargo si vais a estar dentro del juego físicamente sabéis estar tanto vosotros como vuestros profesores como vuestros afiliados si entráis en conflicto con alguna organización alguien ataca a uno de vuestros alumnos alguien directamente os ataca a vosotros de manera repetida qué tipo de represalias podéis tomar vosotros o vuestros aliados pues es una situación bastante difícil porque realmente no vamos no tendríamos un punto una base sino que nos podríamos mover sería bastante difícil que atacan repetidamente a alguien en concreto pero si eso pasara una de las peores cosas entre comillas que podríamos hacer es comentarlo a aquellos que son afiliados nuestros ya las organizaciones que son nuestras afiliadas y comentarle su posición agresiva hacia nosotros y obviamente todo lo que se puede llevar a conllevar supongo que podría ser entre comillas una especie de amenaza pero es que es lo único que podríamos hacer no vamos en absoluto a entrar ni nos no hemos sido para creados para ni para mantener ningún tipo de conflicto abierto ni ni como fuente de ingresos ni como sería una cualquier organización no tenemos un objetivo más que es el que enseñar vale comentabais que vuestra actividad principal es hacer de como una especie de hall de entrada de academia también habéis comentado que préstamo no hacéis préstamos de dinero no para aquellos que empiezan así como una especie de alquiler de naves la pregunta es con este rol es suficiente para financiar los a vosotros mismos como como fate bueno actualmente a esos lo de alquiler y obtener una un beneficio de ello será para mantener cualquier tipo de problema que pueda surgir es romperse alguna nave algún componente o algo de ese estilo mantenimiento actualmente todo eso cuando sí 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 los gastos diarios a fondo actualmente eso a fondo perdido en las 3.4 hacíamos un grupo y con una cátedra conseguíamos varios millones de vender widow y después cada vez que miramos que un estudiante tenía ganas de avanzar le dábamos 100 mil créditos a fondo perdido que hicieron absolutamente lo que quisiera con ellos y no tenía porque no tenía que devolverlos es demás no aceptábamos que lo devolviera que se quedara y las naves igual las naves es yo te sacaba una nave tú hiciera lo que ni siquiera tienes que devolverla quedarte con ella explotar algo que te dé la gana prácticamente eso es una ong también mientras el alfa nos lo permita y no hasta que hasta que empiece la golea ya haya una presistencia y gastos y no esto sería inviable yo quería preguntaros también habéis comentado que tenéis siete siete maestros de profesores de esos siete todos son expertos en todo existen especializaciones en cada uno de los ámbitos que podemos encontrar dentro de estar pues intentamos que cada uno se centre en lo suyo para que así cuando un estudiante tenga una duda en concreta pues vaya esa persona tenemos desde dogfight hasta el comercio minería fps vuelo también y los roles más que lo que podemos y entraría yo pero yo ahí soy la mezcla que yo puedo enseñar de todo lo que pueda yo lo enseño y luego con el conocimiento general sobre el juego si cualquier duda como arreglo este bug como hago esto todo eso intentamos eso ya más o menos cualquier instructor sabe saber saber solucionar yo me imagino que viendo el rol que vais a desempeñar dentro del juego y que lo tenéis más o menos claro esto os deja una posición en la que tenéis que ser neutral con todo el mundo no sé si me equivoco si es más ten tuvimos un poco de problemas porque entraba gente que quería ser o pirata otros querían ser de la ue incluso hubo algún instructor que no le parecía correcto que enseñáramos a piratas porque por motivos que fueran no estaba de acuerdo con ello entonces lo que hicimos fue buscar avales por ahora tenemos dos avales grandes que son a gecor que es una corporación que tiene casi todas las divisiones que nosotros enseñamos entonces si tú quieres ser minero pues a gecor te puede dar la oportunidad y además sabemos que es una organización fiable en la cual tú puedes entrar y puedes avanzar en ella no es una organización que se ha creado hace nada tiene 30 miembros sólo 40 y sabemos que podría ser inactiva o pues que no estés a gusto su organización en la que algunos de de algunos cuantos de los de hiperion han acabado allí y después tenemos la colmena en la cual aquellos que son piratas pueden se recomiendan para ir en ella porque sabemos que exactamente lo mismo pero si no podemos apoyar ni centrarnos en nada en concreto vamos a ser lo más neutral posible es más una de las cosas que decimos cuando cuando opinamos sobre las organizaciones pueden entrar obviamente les damos esas dos opciones pero siempre decimos en el momento que si tú no decides nada de eso nosotros no te vamos a enseñar menos o vamos a dejar de prestarte nada puedes seguir en el perio ni puedes aprender de otro lo que tú quieras lo que tú decidas en el momento que tú decías parar o seguir o tomar nuestros consejos eso es completamente decisión tuya bueno observo hablando de hiperion y de la explicación que habéis comentado antes el icono si no me lo reconozco mal no el icono de la feis es el cráneo de que tiene pintados reinos en el casco sí exactamente el icono de los asaltantes del reino habéis hecho lo habéis cogido de algún lado o tenéis algún algún alguien con mano artista pues tenemos alguien con mano artística pero justo cuando estaba en mitad del proyecto que estaba quedando bastante muy guapo pues quedó inactivo no sabemos por qué desapareció el mapa y no pudo terminar todavía el icono así que claro estamos ahí a medias pero si queremos que se parezca bastante al icono de los asaltantes y que simplemente tengo una h marcada en la frente y lo utilizamos para todo lo que nos representa incluso un h de hangar claro sí 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 exactamente está relacionado que os quería preguntar también habéis comentado que habéis tenido no lo habéis dicho directamente así pero podría darse a entender que en un momento determinado habéis tenido problemas con gente que quería dedicarse a la piratería otra tal otra cual que habéis tenido que expulsar a alguien habéis tenido problemas con algún con algún alumno pues no es más tenemos una una convivencia inmensa es decir todos nos llevamos muy 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 bien somos casi como una familia solo hemos tenido que expulsar alguno en lo cual ha dicho que sí que está interesado en la academia entraba pero ni se presentaba ni es decir yo puedo entender que tú utilices la academia de varias maneras hay gente que entra que no es muy sociable se queda en una en una sala pero utiliza o vota o dice que le gusta cuando mandamos un enlace de o del hangar guiño guiño o de cualquier sitio de alguna página web o de cualquier cosa de star citizen y lo va marcando le dice que le gusta vale que no no interacciona de manera directa con los demás jugadores pero por menos se mantiene activos tenemos que acabar echando aquellos que no demuestran que estén vivos directamente eso es lo único si no esto se llenaría de gente y no no queremos eso claro conflictos entre alumnos ni profesores instructores no ha habido ninguno de hecho yo creo que es es nunca estado en un clan que nos llevemos tan sé que es así por así decirlo pero que nos llevemos también todos dentro de las disciplinas que vais a enseñar como academia tenéis la de la de medicina de alguien que quiera ejercer la profesión de ser médico dentro del juego yo yo creo que soy el único que quieren los dos roles que nadie quiere ingeniería o mecánica y medicina vale no encontró a nadie que le interese eso me imagino que al ser el único será el encargado de llevar esa rama supongo si vale pues como principal responsable de esa rama enlazo con otra pregunta y es que haríais ante ante una situación dantesca de un choque un accidente de naves que son ajenas a vuestra organización y hay gente herida como actuaríais ofreceréis ayuda o miráis para otro lado y y hasta luego o ofrecéis un módico precio también también si estuviera obviamente sería en un evento y tuviera un evento no estuviera con chicos de la academia no no habría ningún precio para eso pero dependería mucho si es en el alfo en la gol porque yo no sé cómo va a avanzar la gol ni cómo de retorcido puede ser la gente porque actualmente hay jugadores ya en el alfa que no demuestran ser demasiado agradables yo he intentado siempre ayudar en todo lo que he podido pero me han devuelto más veces de mala manera que de las buenas entonces si fuera el alfa si intentaríamos ayudar si fuera la gol todo depende de cómo cómo se vea cómo avanzan las cosas pues es decir esto es a título de informativo no es pregunta ni nada que lo que es la organización del hangar es también un fake y la diferencia es que lo que tiene por objetivo es hacer como un punto central de reunión de todos los de la comunidad hispana y un punto de información de tener información y tal y de noticias al fin y al cabo que es lo que estamos haciendo con el canal no y tal pero es que vosotros sois muy parecidos en el sentido de que por ahora no veo ninguna negativa son todo ventajas es decir que todo aquel que empiece el juego afiliarse a vuestra organización debería de ser casi obligatorio por lo que veo bueno yo yo creo que no pero obviamente decir que nosotros somos lo mejor no creo yo siempre creo que siempre hay algo no digo que sea algo mejor digo que como sólo aceptáis afiliados uno puede tener su organización principal como miembro así sí por supuesto claro y afiliarse a la vuestra también que son todo beneficios es lo que veo yo que es como es como un plus no es un añadido que tenéis ahí una opción una herramienta de la disposición de todos los jugadores si cualquiera que pueda que pueda afiliarse y si quiere y necesita una nave se la daremos si quiere dejar naves y viene a ayudar también bienvenido así que siempre son ventajas si es es más que los los muchachos que tú sí ahora mismo abres imperio en la organización vas a ver algún miembro la cosa es que desconozco si se puede pero yo no he podido porque llevo manejando organizaciones un poco no los que he hecho es entonces las personas que entran no tienen ninguna organización entre como miembros a esas personas les avisamos de que en el momento en que ellos quieran entrar una situación tienen que anular la nuestra para entrar como membresía y luego nosotros nos ponen como afiliados en ningún momento queremos que haya miembros es más los fundadores que soy yo y aquella que es un mecenas que es el que me está dejando todas las naves que necesito porque es concierge y habito la segunda cuenta que yo he utilizado que la hemos renombrado como academia y perión para poder crear la academia y que no hubiera ningún miembro incluso los fundadores y yo ya que somos afiliados tenemos una segunda cuenta que es la que ha creado la academia y me la ha dejado él entonces claro en ningún momento queremos que haya miembros para nada solo afiliados bien es que tal y tal y como perdona perdón no hubiese que tal y como veo en mi el esquema que me estoy haciendo la estructura que me estoy haciendo en mi en mi cabeza es como que el hangar es un el hangar hablo de la organización lo que es el faith es como un hall de preentrada y justo abres la siguiente puerta y ya seríais vosotros el siguiente paso no porque el hangar es lo primario en plan lo más básico básico y ya tema academia ya seríais seríais vosotros no es que me está simplemente molando la idea en la cabeza nada más quería comentar hombre yo todo lo que sea poder ampliar las opciones de llegar a más gente a mí me parece genial y es más cuando yo vi lo del hangar que lo vi el mismo día las tres horas justo de sacar el vídeo y dije ya está se me encendió la luz y es más muchos de los de aquí de chicos me dijeron ni tienes que hacer esto para tener más gente que tú siempre estás buscando entonces claro ya ya fui corriendo y le dije a nubes todo pero sí quizás podríamos llegar a hacer algo algún tipo de anuncio en el espectro algo similar para que los chicos que quieran aprender vean con nosotros y nosotros sin ya sabéis sin ánimo de núcleo en absoluto y con toda la fe del mundo porque yo estoy enamorado de este juego me encanta y quiero que sea lo más fácil posible para la toda que aquel que quiera también enamorarse de él y no sólo aprender porque también podemos entonces bienvenido cualquiera que quiera jugar o simplemente pasarlo bien y sigue también enseñar pues sí sí todo aquel que también quiera ayudar al proyecto ya sea como mecenas como instructor pues puede venir porque obviamente si viene mucha gente necesitaremos también gente que quiera ayudar que quiera poner su granito de arena sino no tampoco daremos abasto sobre todo por ejemplo latinoamericanos porque más de una vez me he quedado hasta las 4 de la mañana enseñando cómo mirar a dos muchachos que eran de latinoamérica y claro las las horas a veces son un inconveniente bastante grande totalmente totalmente bueno yo quiero preguntaros bueno perdona que no había que no hay nada obligatorio en la pandemia que todo el mundo puede o sea hacer lo que quiera que no hay obligación de asistir a eventos ni ni nada de eso que es libre bastante libre claro claro eso está siempre está bien se me ha olvidado lo que iba a preguntar muy buena solita no hombre una vez que intervengo ala pues expulsado y es que si tenéis algún tipo de prueba de acceso a aquellos que quieran convertirse en profesores de la de la academia aunque no sé si es que como está un poco distraído no sé si que me he estado que me he embuteado me he salido y tal a lo mejor ya lo habéis dicho y no me no me he enterado no no lo habíamos comentado pues aquellas personas que quieren ser instructores normalmente los que hay ahora han sido estudiantes o han sido gente que ha entrado aquí buscando compañía y al final yo he visto que sabían suficiente y les he invitado les he pedido por favor si podían hacerlo y han dicho que sí en por ahora no hemos tenido a nadie que haya dicho y quiero ser instructor o quiero ser mecenas obviamente todos los muchachos cuando he propuesto lo de lo de mecenado y todo esto todos han dicho sí yo puedo dejar mi nave todos están dispuestos todos están dispuestos a dejar la nave que tú quieras si ves a alguien de la academia o me gusta esa gladius pues el dueño de la gladius te va a aclamear una y vas a poder llevártela eso es algo de lo que yo estoy muy orgulloso aquí el compañerismo que hay ya he recordado quería preguntaros por alguna anécdota algo que os haya pasado especialmente divertido si justo estamos hablando antes de entrar de cosas que nos han pasado sobre todo con muchos alumnos una starfire llena de ciclones y un profesor que se mete en el asiento del capitán y saliendo de hurston que es la atmósfera la más ligera de todas la que menos cuesta salir pues se le ocurre la idea de dar al botón de power off y la starfire comenzó a precipitar contra la atmósfera contra la tierra sí sí es que fue además estuvimos dos horas y media metiendo coches y ursas metimos cuatro ursas y cuatro coches y tres motos y estábamos todos contentísimos éramos creo que diez una cosa así diez o nueve todos los muchachos ahí bien no sé qué tal va 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 empezamos a suriza empezó a subir la starfire y este este instructor que teóricamente debería saber más de estas cosas se sentó en la mesa del capitán y dijo uy y esto y la apagó apagó la nave y caímos y reventamos de tal manera que vamos que la compañía de seguro tiene que estar súper contenta la encendió rápidamente pero ya era tarde sí porque levantar un ladrillo de esas características empieza a caer y no para bueno y después sí perdona sí sí continúa hoy voy a contar otra pequeñita otra anécdota que nos pasó en un evento en el que estábamos enseñando a minar a bastantes chicos y había dos prospectos y una terrapin y el este instructor es bueno no voy a decir de qué ni el nombre porque si no ya vais a saber que es el mata asesinos de nuevos bueno llevaba una warlock y claro él es muy muy ansia viva entonces vio tres naves y yo me dijo hostia llevo una warlock y hay tres naves y son de las que se apagan rápido mato a cuatro chicos después no lo siento pensé que iba a ser para encenderla no sé qué no sé cuánto pero claro las prospectos al reencenderlas tarda muchísimo en coger después de la gravedad pero eso sí fue guapísimo bueno más cositas que se me ocurren a mí a ver como academia y un centro de profesorado con distintas especialidades además de aceptar alumnos en manera privada en el FATE vosotros os ofreceríais a cambio de un módico precio o por amor al arte ojo que aquí cada uno puede hacer lo que quiera entrar en otra organización como invitado para dar algún seminario claro, exacto para dar qué, perdón algún tipo de clase, imagino sí, para dar clase sí, es más los avales que tenemos las organizaciones que son nuestras avales que son la de Colmey y Baje Corp los chicos nuevos que no saben demasiado si pasan por aquí nosotros los enseñamos y se los devolvemos tal cual vale, sí efectos es lo mismo yo en mi mente me había imaginado que vosotros como persona vuestro puñequito va a la organización como invitado y sois vosotros el invitado y allí dais un meeting a lo que es toda la organización o a la parte de la especialidad de la que sois vosotros no lo hemos hecho nunca pero creo que hubiera mucho problema tampoco en hacerlo es que también es difícil sería buena idea cuando existieran más mecánicas y pudiéramos decir bueno, vamos a a una corporación y cogemos otros nuevos y les enseñamos a minar eso lo hemos hecho en, por ejemplo aquí cuando entraron creo que tres nuevos o cuatro nuevos pues los cogimos a todos cogimos a dos nuevos que querían volver a minar y les dimos a todos prospectos sacando, clameando todas las veces que hicieran falta sacamos todos los prospectos necesarios y los llevamos a todos en una especie de excursión a minar pero sí si existiera un rol por ejemplo de ciencia y pudiéramos tener o de minería que ya hay si pudiéramos tener las naves no nos importaría en absoluto ir a un a un grupo de chicos que no hayan minado o no hayan tenido la oportunidad de minar y enseñarles eso en absoluto la verdad es que que pinta todo muy muy bien y la verdad por pura curiosidad que 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 os mueve a hacer algo así porque es tan buena gente es difícil de encontrar hoy en día pues supongo que mi facilidad para enamorarme de las cosas y mi cabezonería yo cuando empecé a jugar estuve nada más empezar me hice recuerdo que fue el primer día cogí mi mustang me fui a hacer una misión de guaste de recoger basura de un outpost y se me bugueó la caja de tal manera que se me quedaba en la hitbox del personaje que es lo que ocurre ahora cuando coges dos objetos seguidos el primero lo tiras al suelo y te entra dentro del cuerpo del personaje bueno pues esta caja se me había quedado de tal manera que cada vez que me sentaba en la mustang o en la aurora se me subía la caja a la cara y no podía pilotar y yo no tenía ni puta idea de cómo hacer wipe entonces al principio ya dije esto es una mierda de juego no sé qué y ya iba a tirar todo y dije esto no sé qué y por suerte al mes hubo el el wipe y me resetearon la cuenta y yo empecé a jugar vi los problemas que daba Lefsky cuando salió daba muchísimos problemas sí al principio era sí pero tuve un momento en que creo que fue el momento clave entre comillas que me enamoré de Star Citizen cuando estaba con mi aurora abrí la puerta del cruce este que hay detrás y miré cómo amanecía en Daimar claro es que hasta los propios diseñadores los propios desarrolladores del juego se quedan asombrados con las vistas y con la digamos con el efecto de la naturaleza que se crea de manera procedimental o sea ponen cuatro bueno cuatro cosas no es cuatro cosas pero al final queda un digamos un nivel de detalle cinematográfico que es bastante impresionante sí 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 y es más cada vez que me gusta muchísimo hacer rallies entonces esas veces que tú vas haciendo un rally y encuentras un géiser y ves la forma y dices esto es así porque realmente el vapor que sale las gotas se evaporan y dejan el resto y por eso esto es este géiser así de esa manera y no es una estalatita perfecta y tiene todas esas rugosidades y es feo realmente es feo pero es bonito que se haya formado así y entiendas el porqué o cuando vas por hielo y te encuentras esas piscinas de hielo en el que el coche resbala eso es brutal o sea no sé a mí de enseñar me gusta porque sé lo frustrante que puede ser empezar en una alfa con todos los bugs que hay con todos los fallos de las misiones con que cojo esta misión voy a coger la caja y no me deja cogerla desaparece la caja y sabiendo pequeños detalles que te ahorran estos bugs o cómo solucionarlos se hace una experiencia mucho más amena y no le coges tanto no sé odio entre comillas al juego de primeras y por eso me gusta básicamente enseñar a la gente para que no le ojalá sí ya que hay que ser muy frustrante es más cuando ahí veo algún muzuelo que se cabrea demasiado yo lo que le digo es pues ya está te vienes conmigo de rally por Houston y eso ya creo que ya me vale enseñarle el amanecer en Houston o ir a una de las zonas más altas y ver la ciudad ahora ya me vale con ir al core yo lo llevo al core lo paseo por ahí de noche y ya está ya queda flipado por ejemplo si cogéis a 15 alumnos no un poner un supuesto que tengáis 15 alumnos en el mismo aula aprendiendo lo mismo y les enseñáis minería y os vais a minar le dais una nave a cada uno porque sois unos cracks y tenéis para abastecer a todo el mundo os vais por ahí empezáis a minar y cada uno de esos 15 alumnos recolecta haciendo prácticas digamos por decirlo de algún modo recolecta X minerales al final esos minerales que hacéis con ellos os lo quedáis vosotros a modo de prima por el esfuerzo realizado o que se lo queden los jugadores y que aprendan a vender y esas cosas pues nos gustaría que se lo quedaran ellos porque es para llegar y decir mira es la primera minería y he ganado esto porque yo cuando tuve la Prospector y miné eso y dije ¡buah! que bueno soy pero me quedé flipando de de haber hecho un rol completamente distinto ahora te voy a hacerle una pregunta que te la hago de un poquillo más ahora imagínate ahora imagínate que son 15 alumnos que tienen 15 Orion porque le dejáis una Orion a cada uno y le ponéis tripulación y os vais por ahí y traéis las 15 Orion hasta la boca de minerales ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿se lo dais también o qué? lo de una Orion se lo reparten esto a ver lo normal es que si tuviéramos una Orion una llamadita así bajo manga a la colmena vamos a estar vamos a estar en estas coordenadas nosotros nos desconectamos a las dos en punto empezó a hacer ahí el ataque pero curiosamente ninguno de los chicos pudo llegar a vender o pudo eso es otra anécdota de todas las veces que hemos minado normalmente cuando tú clameas ya no puedes vender el contenido de esa nave y normalmente la primera la última que es la que suelo dejar por A o por B acaba explotando así que solo quedan todas las de Climb y ninguna puede vender así que por ahora no hemos tenido a nadie que haya llevado a la mercancía a vender yo sé por qué no podéis hacerlo vamos os voy a dar una lección como academia que sois no, no, no porque no es minar es minear adiós es nuestro día a día sí, sí ahora entiendo todo chico, bueno y pregunta clave la 3.5 recién implementada modelo de vuelo nuevo ¿cómo lo habéis llevado vosotros vuestros profesores y los alumnos? preguntas por todas partes preguntas de ¿por qué no se para mi nave? ¿cómo paro esto? ¿cómo enciendo? ¿por qué no se mueve? hay un videotutorial sí, sí, sí está por aquí es más para que os quedéis tranquilos en nuestro contenido no oficial tenemos un bot que cada vez que subís algo os lo manda por aquí así que y sobre todo explicándoles a los alumnos los nuevos bugs de los OMS que nos salen y todas esas movidas sí bueno chicos yo creo que para ir cerrando ¿tenéis algún mensaje para la comunidad que nos está siguiendo y que nos ven en estos momentos? ¿algo algo ¿qué queréis decir? pues si realmente crees que te puedes llegar a enamorar de Star Citizen que venga aquí porque aquí es lo que queremos llegar a conseguir y para hacer así como un resumen que todo el mundo está bienvenido tanto como para aprender como para enseñar o como para jugar simplemente por disfrutar de este pedazo de juego que es ahora y será aún mejor esperemos que por cierto he de añadir ya que estáis de pedazo de juego y tal 3.5 estuve ayer toda la tarde conectado para hacer las misiones de Tecia o la misión de Tecia y desbloquearla y tal y ni un solo crash o sea espectacular sí díselo tú hace tres días no hace cuatro días intentando salir de Houston cuatro horas y media va a ser de Houston porque la policía te disparaba teniendo no criminalidad así que lo que tenía que hacer era con menos mal que llevaba armadura de 40 creo que 20 me quedé con tres tenía que ponerme delante de los que disparaban para intentar parar las balas de la policía y que los chicos salieran así que imagínate pero eso es brutalidad policial no manifestación tal cual y es más la primera vez que salimos a la tercera hora hicimos el salto cuántico y nos teletransportó a un sitio donde apareció a 20 metros un asteroide enorme y impactamos contra él guapísimo y nos quedamos en pan pues vale maravilloso me estoy acordando de lo que le pasó a un amigo nuestro lo que pasa es que va a ser alargar mucho el vídeo hacemos una segunda parte hacemos una segunda parte madre mía pues dentro de dos años a ver cuánto hemos evolucionado venga venga perfecto muy bien chicos pues nada pues muchas gracias por haber venido gracias a vosotros tengo que admitir que me ha gustado vuestra vuestra face la verdad es que la veo muy interesante y no me voy a comprometer en nada porque no me comprometo con mi señora pero si os digo que voy a estar atento a vosotros claro es que nosotros también podemos hacer teanubbies es una es una importante apuesta la que están haciendo así que así que nada también daros las gracias en nombre de la comunidad que estáis ahí para apoyarlos activa los grillos Anubi si encantos de ayudar si es lo que nos gusta y bueno pues eso ha sido todo señoras y señores damas y caballeros esperamos que os haya gustado la entrevista la verdad es que tuvimos problemas con Discord tuvimos que cambiarnos de servidor tuvimos que volver a a grabar hacer cortes y movidas la verdad es que fue una entrevista un poco movida pero sinceramente muy entretenida y bueno muy bien la verdad es que fue muy bien pues nada chicos espero lo dicho espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así dejarnos un comentario darle a like darle a la campanita para llegaros para que os lleguen las notificaciones de la suscripción porque doy por hecho que os vais a suscribir a este pedazo de canal y un poquito más nos vemos en el universo chicos chao todo lo que digamos va a ser grabado y va a ser utilizado en nuestra contra o vais a editar alguna bueno y sin más dilación empecemos venga ¿cuántos sois en la organización? bueno madre madre mía padre gracias a 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 ¡Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.